¡Suscríbete! 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 Vengo a matarte por todo mi hermano No vuelven contigo, ya te han quedado en plano Hoy vengo a matarte, tan solo es un gusano Y ahora vengo a matarte porque me la quitan jurar ¡Venlo! 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 Bueno, a ver qué dice nuestro jurado hoy, a la cuenta de... Tres, dos, uno... ¡Venlo! 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 Gracias por ver el video.